GANAR 10-0 CONTRA MORTALES No tiene gracia, si soy un dios y hago que me supliques, basta Quizá no eres consciente de cómo te aplasta el Zeus Así que déjame mostrarte cómo se las gasta Yo sigo las órdenes del comandante y destruyo a aquel Que no rece a mi equipo y a su gran poder Destronando al equipo invicto, la royal no sé Cómo te enfrentas al Olimpo, deseas perder Si quieren ver cómo lidero a los míos Voy a ejercer todo mi poder divino Con mi néctar soy el rey, con mi balón abro caminos Si me quieres detener, no vale con el pingüino Y you sharp, quieres luchar, lo respeto Try dark, me recluta y fin del juego Reviento el marcador, casi parece que echa fuego Quieres cobrar venganza, pero ahora yo voy primero Rézame a mí No puedes competir contra un dios Vuelo muy alto y controlo el cielo Y luego caigo y os dejo ciegos Con néctar o sin él, me como a los necios Que no siguen la religión del dios No sé, me caigo, me vuelvo a levantar Junto a mis alas traigo una fuerza demencial Si se congela el campo es por mi obra celestial Y no habrá más, de esperanza no habrá más No hay quien pare, de mi voz Y tú, respetarás la luz Pero ya cambié, me puse de pie Me enteré, mi poder no depende de ningún breve ajeno Así que no pienso volver, a la oscuridad de ayer El Raimo me hace entender, que mi poder viene de dentro Al Diamond me enfrento, y los dejo sin aliento Sabido y adivina es un sentimiento Suena mientras juego con Corea en el Mundial Dime con mi nuevo equipo quién me va a parar Los dragones de fuego no pudieron ganar Pero los cielos son y siempre será mi hogar Y en Go soy entrenador del sector quinto Entrenando al instituto Kirwood con Ainko En Ignazú, Marías y Orión Seguiré invicto junto al equipo que quiere hacer mi avisto Yeah, yeah Rézame a mí, viral love No puedes competir contra un dios No, no Vuelo muy alto y controlo el cielo Yeah Y luego caigo y os dejo ciegos Conectados sin él, me como a los necios Y luego que nos siguen la religión del dios miserio Caigo, me he vuelto a levantar Junto a mis alas traigo una fuerza demencial Si se congela el campo es por mi hora celestial Y no habrá más, la esperanza no habrá más Yeah, yeah No hay quien parezca No hay quien parezca De mi vota Ayúd Respetarás La luz El frío El frío No hay quien parezca No hay quien parezca De mi vota Espetarás La luz El frío El frío El frío El frío El frío El frío Qué Quero L analyzo Gracias.